Yo pensé que la vida se me iba Esa tarde que dijiste esto se acaba Se estremeció mi mundo, se detuvo Mil temblores sacudieron a mi alma Fue tan inesperado para mí Quedé ciego cuando te oí decir Que había muchas barreras entre los dos Y que ya no aguantaba Que querías otra vida para ti Donde fueras dueña de un corazón Que te martirizabas cuando yo Sin querer me alejaba Fue muy grande el amor Y pudo al fin cambiarte La amenaza de tu despedida Tú pudiste entender Somos cosas iguales Gotas de agua que nunca se olvida Tú pudiste entender Somos cosas iguales Gotas de agua que nunca se olvida El poder del amor Vence cualquier dolor Y te cura, te sana, te alivia Deja ya de luchar intentando acabar Si yo he sido el guardián de tu vida Si estamos más enamorados que nunca Que no haya ni una sombra que recordar Si somos dos ilusos Si somos dos ilusos Dos, 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 mi reina Sigamos hasta ver el tiempo final Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, la Mercedes Iván David Crispín Enrique Y Daniel Camilo Yo pensé emborracharte Que tristeza impotente En el trago En el trago Vi un amigo Se dormía mi esperanza Se acababa Te escondiste Y ni siquiera Vi contigo Pero hay algo más fuerte Entre tú y yo Que hasta el mismo destino Quiere huir Tiene miedo a enfrentarse A tanto amor Nos va a dejar tranquilos Dice que al fin Nos va a dejar vivir Que vencimos a pulso Aquel dolor Que quería destrozarte Y terminar Lo que un día construimos Tú buscaste refugio Para ocultar tu herida Te engañabas Queriendo olvidarme Pero falló tu fuerza Y gritaste aquel día Yo te adoro Tú eres lo más grande Pero falló tu fuerza Y gritaste aquel día Y yo te adoro Tú eres lo más grande De los barrios Hey, sus muchachitos El poder del amor Ves de cualquier dolor Y te cura Te sana Te alivia Deja ya de luchar Intentando acabar Si yo he sido El guardián de tu vida Si estamos más enamorados Que nunca Que no haya ni una sombra Que recordar Si somos dos ilusos locos Mi reina Sigamos hasta ver el tiempo final Si estamos más enamorados Si estamos más enamorados Que nunca Que no haya ni una sombra Que recordar Si somos dos ilusos locos Mi reina Sigamos hasta ver el tiempo Y ya de todo Que no hay ni una sombra que no hay ni una sombra Que no haya ni una son拍a